bienvenidos amantes del videojuego clásico de los televisores de tubo y a toda aquella retrojentuza variada hoy vamos a jugar un juego de nes o nintendo famicom del año 1987 de tecmo como todos sabemos y estáis viendo en pantalla porque es que no cambia una vez puesto el rigar en la versión de nes que podría decir que no conozco puede decir las dos cosas que conozco y no conozco conozco porque he visto algunas imágenes o algún vídeo no lo recuerdo bien pero no conozco porque porque nunca jugado vale y me he decidido a ponerlo a traerlo al canal porque hace poco jugué a la versión de arcade o mejor dicho traje al canal la versión la versión arcade porque jugar ha jugado miles de veces y digo bueno pues vamos vamos a ver qué nos ofrece la nes con respecto al rigar porque en versión arcade es un juego que conozco al dedillo y al dedillo es de principio a fin todo prácticamente lo domino muy bien y siempre ha sido uno de mis juegos favoritos y yo no supe que en su tiempo no tenía ni idea de que había una versión para para la nes y no hasta hace poco que lo que lo supe hace poco a menos son 10 años pero pero que en su tiempo no no lo sabía y vamos a darle a ver qué tal sé que un juego diferente no es una conversión directa del juego arcade como si lo es la tari link pero vamos a ver qué me parece a ver si esto vale la pena no vale la pena vamos a darle al estar y aquí está este toma ahí tiene en principio ya tenemos ahí que tiene barras de energía barras de energía arriba a la derecha esto que es las tortugas estas son extrañas tiene nada que ver con por ahora no dispara para arriba no se le que no pasa nada no hay nada el estar power up vale hay aquí algunas cosas que parece ser que podemos esto es un poco extraño los ítems salen aquí a ver power up no parece todavía que bueno es una es un juego totalmente totalmente diferente en la arcada de no tiene nada que ver tan solo el protagonista no está mal el 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 espíritu del protagonista me gusta me no me parece no me parece en absoluto malo no sé lo que es esto es totalmente diferente es que no tiene nada que ver nada nada que ver nada absolutamente ni en la relación de aspecto aquí se me ha ralentizado un poco mira ya ha muerto el tío no es una vida fíjate tú vale sea es muy arcada en ese sentido mira se puede continuar por aquí bueno una vida con con tres slots d de sangre o de toque o de estoy que darle varios toques no como en la arcade que mueren de uno es totalmente diferente ahí se le se ralentiza un poquito en el momento qué qué va en la línea un poquito va un poco por decirlo de alguna manera va en la línea un poco de castelvania mira mira aquí hay una tienda en la gran montaña descansa garlof hola garlof qué pasa adiós a game over del tirón todo esto es súper lógico y empezamos del principio bueno pues vamos un juego lo que decía más tirando como más castelvania un poquito más rápido pero del estilo no un poco más como más con solero de alguna manera menos arcade pero no sé no tengo ahora mismo tengo un poquito todavía el sentimiento un poquito encontrado porque es que yo tengo este juego muy en muy alta estima en la versión marcada y encontrar un juego tan diferente nos todavía no sé bien si es bueno o malo mira me puedo mira no no me puedo enganchar la cuerda sin saltando tiene que ser desde el suelo entonces no no voy a entrar garlof ese en morcilla voy a seguir para adelante a ver si veo algo más interesante la música es terrible la música es terrible esto es un enemigo nuevo que parece una especie de tortuga con patas bueno las tortugas tienen patas pero me refiero me refiero a patas a patas tipo mira aquí ya se bifurca mucho el camino atrás hemos visto una cuerda por abajo hay otro camino por ello hay otra cuerda parece ser que hay que subir esto tiene pinta de ser como una especie de montaña parece ser también que puedo tirar por ahí bueno vamos a subir es un poco lo primero que se nos presenta una subida extraño personaje vamos a subir no parece el scroll me gusta el scroll me parece suave y aunque es cierto que hay lo que es la lo que es la la ambientación y tal es muy pobre pero entre comillas no hay pantallas de carga o muy pocas la música no me parece para nada acertada parece una nana parece una nana ahora me encuentro esta puerta vamos a ir por aquí otra vez está el guide if you are y que me voy no te da como consejos no tengo que subir un poco arriba no espérate ah muy bien no puedo disparar hacia arriba no me gusta echo de menos el sale más rentable esquivarlo que matarlo la verdad quiero ir por allí arriba pero no parece por aquí eso parece una trampa vamos a ver tira para abajo me puedo descolgar no me puedo descolgar tengo que ir hasta abajo se hace más rentable saltarlo que atacarlo eso no me gusta mira esto un poco laberíntico un poco un poco laberíntico leche no hay tiempo es que es totalmente diferente al arcade no tiene nada que ver vamos a ir por la parte de la derecha que me permitía que me permitía parece ser me permitía seguir adelante y esto prefiero por aquí prefiero saltar esto saltar los enemigos es más rentable no hay no hay mira esto ahora aquí no hay otra vez bueno primero al este y luego al norte supongo que se referirá al norte será arriba subida y al oeste que sería esta parte la parte más derecha no me está gustando fíjate tú no me está gustando otro esto que es mira esto esto es distinto esto si me gusta esto ya al menos que sea un juego que cambia pues mira ha cambiado radicalmente dice que vaya al oeste se referirá por aquí y luego al norte bueno pues vamos al oeste vamos a ver si puedo atravesar este río mira bien supongo que podré que barbaridad que duro no me diga eso vamos que duro que dureza ahí ha habido un fallo gráfico se ha visto vale osea me caigo al río bueno el arcadete igual si te caes al río mueres pero no no se puede y la cuerda para que y ahora empieza al principio ah no vale te deja continuar parece ser de forma indefinida parece ser que de forma indefinida esto mejora un poquito eh la impresión primera del juego porque vamos allá vamos para el norte ahora podré pasar por aquí no bien vamos para acá yo no sé ni a dónde voy vamos a entrar aquí ah mira que puedo saltar amigo yo no sé por qué es lógico que pueda saltar y que pueda disparar claro es lógico vale vale mira ahora se maneja un montón mejor saltando porque tengo diagonales andando no no tengo diagonales así si tengo diagonales y mira vamos a ir por aquí mismo no no tengo ni idea welcome vale dice que me va mi fuerza me la va a dar ¿no? pero ¿y qué? dámela ¿y ahora qué? tómate un descanso para para que la fuerza te venga ¿no? o algo así regenerar la fuerza ahora vamos a matar este ¿no? vean la de bola que se le ha hecho a este a la a la NES tantos sprites esto es un poquito laberíntico pelín laberíntico muy de la época esto es muy de la época en el que tenías que que darle uso al coco a base de bien bueno vamos a mira ya esta parece ser que es el primer ah no no puedo disparar hacia arriba ah ah vale o sea que ahí te da vale ahí también te da ah hasta la música apetar apetar de ah hasta la música apetar de ah bueno pues vamos a continuar un poquito más a ver si veo algo estoy viendo un juego un poquito ya lo estoy viendo mira como petardea un poquito ay un poquito como diría yo regulero eh regulero lo que pasa que ya desconozco yo si si me está pareciendo a mí más regulero que fíjate todo está todo muy vacío como que no le veo mucho sentido a esto no sé por dónde voy no sé lo que tengo que hacer porque mira que es que cambie tanto con respecto al arcade en realidad da igual un juego de consola este no se muere este no se muere bueno chao chao si chao me va a dar y qué pasa si ah no puedo me mata del tirón o sea que por aquí no hay que ir este no es el camino aquí habrá que coja algún tipo de arma o algo para matar a ese está claro estoy viendo que un juego un juego que no es muy como te diría yo no hay que tirar o no hay que tirar por ahí no sé vamos a intentarlo que es un juego que no lo veo muy muy ameno con el jugador eh muy muy simpático eh juego duro juego duro en principio duro eh ven para acá uff uy 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 venid 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 juego un poco duro con el jugador un poco un poco uff no sé si podré yo muy un poco un pelín injusto un pelín injusto eh ah mira al final muero vale joder no hay que darle toques a este parecía un pelín injusto con el jugador a mi forma de ver poco 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 agradecido por decirlo de alguna manera veis ahora llega aquí aquí hay un un bueno muy poco agradecido eh pantalla muy corta con mucho con muchos túneles de este tipo este que te sale sí ahora me dice que que necesito no sé que necesito es una mezcla de ahí como no te voy a decir evidentemente que qué rol evidentemente pero es como hay un poco tiene un poco de exploración plataforma han querido yo creo que han querido como como mezclar muchas cosas y no está apretando en nada ni en la parte de plataforma ni en la parte de exploración verdaderamente es un título muy antiguo es valiente el hecho de que de que de que cambie tanto con el arcade está bien en realidad a mí me gusta esa valentía anda a mí me gusta esa valentía porque lo fácil es hacer una conversión del arcade mejor o peor pero eso es lo fácil pero coger al personaje y hacer una aventura nueva pues no es sencillo no es sencillo y bueno de alguna manera en algunos aspectos pues aquí tenemos creo yo que esa estrella un poco es que esto es muy complicado esto es que esto es muy laberíntico no te da parece que tiene una pistola bueno aquí lo voy a dejar ya aquí lo voy a dejar ya pues bueno que decir este juego tan extraño un juego muy extraño esa sería la palabra muy muy de la época realmente me suena algún tipo de juego de la NES que más o menos se parece así como un batiburrillo de género ahí metido con un calzador pero es duro es un juego duro para NES es cierto que te deja continuar todas las veces y continúa por el mismo lado pero es confuso a la hora de jugar no se sabe muy bien qué tienes que hacer para dónde ir te sueltan ahí y venga a volar y como que no tiene un guión un sentido no le veo el sentido por lo tanto en fin es un juego no apto para todo el mundo un juego que en su mecánica quizá envejecido mal gráficamente tiene sus altibajos el los spray de los enemigos y del personaje no están mal después los escenarios están un poquito vacíos un pelín vacillo bueno estamos hablando de una NES también un 8-bit no muy potente y bueno yo creo que esto es recomendado un poquito a los amantes de los 8-bits porque hoy día muy 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 duro jugarlo durito y sobre todo disfrutar jugando es complicado verdaderamente pero bueno ahí está un juego que no tiene nada que ver con el arcade tan solo el nombre y un poquito la temática poco más bueno nos vamos a despedir hasta el próximo episodio venga chao chao